... ...como tentativas de delito, que luego tenemos lío. Tenéis el vídeo, ¿vale? Porque haré referencia a un par de cosas que conversamos el otro día. Echarle un vistazo que es interesante. Hola, Cristian. No sé si nos puedes oír. Ponte el micro y la cámara, si quieres. Ya veo, ya veo que sí. Haz clic, le estás dando a compartir pantalla. Es el icono de arriba, el de la cámara. El otro día empezamos a realizar una introducción a la idea de la investigación Forex de Ciudadana. Y en cómo podíamos llevar y transformar la investigación Forex de Ciudadana hacia la investigación Medioambiental Ciudadana, utilizando esas estrategias forenses para aplicarlas de forma microscópica, cuando digo micro digo de forma local, a delitos medioambientales o a problemas medioambientales o a problemas relacionados con el medioambiente, pero que puedan tener su vinculación también periodística ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que, y hoy vamos a continuar por esa parte, una de las cosas que estuvimos desarrollando y sobre la que estuvimos charlando, era sobre la idea de que esa idea, la propia idea de la investigación Forex de Ciudadana, de la investigación Medioambiental Ciudadana, parece muy compleja, pero en el fondo es algo, puede ser y se puede convertir en una estrategia muy sencilla y muy simple, ¿no? Y una de las cosas que queremos hacer y que queremos articular y una estrategia que queremos compartir con vosotros y con vosotras es precisamente eso, ¿no? El enseñaros a desarrollar y utilizar técnicas muy sencillas y estrategias de trabajo, estrategias de investigación y de comunicación y de comunicación muy sencillas para desarrollar, para que a través de esas técnicas pues podáis bien crear pequeños proyectos que sirvan en vuestras comunidades para visibilizar esos delitos o esos problemas medioambientales o bien llevarlo al siguiente nivel e iniciar de forma ciudadana investigaciones judiciales, investigaciones oficiales que lleven ese problema al juzgado haciendo el trabajo que debería hacer, que se debería hacer por parte del sistema y que no se hace, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a hablar con, empezamos a desarrollar la idea de, o sea, la herramienta, la imagen como herramienta, ¿de acuerdo? La imagen de la monitorización y de la vigilancia de esos espacios contaminados o esos delitos medioambientales a través de la fotografía y hablamos de utilizar la herramienta más sencilla de la que todas disponemos y que tenemos en el bolsillo, ¿no? Que es el teléfono, el cómo utilizar la fotografía y el vídeo del teléfono para empezar a monitorizar y empezar, cuando digo monitorizar me refiero a generar con constancia una serie de vídeos y imágenes sobre los mismos sucesos, ¿de acuerdo? Para poder ejercer comparaciones y para poder, a través de esas comparaciones, poder utilizar, hablamos del concepto de la duda inversa, ¿no? De la duda razonable inversa judicial para invertir ese concepto y si bien normalmente no se puede declarar a nadie culpable si existe una duda razonable de que es inocente, nosotros como ciudadanas dar la vuelta a ese concepto y utilizar la duda razonable desde el punto de vista de que otorgar o generar las suficientes pruebas para que un juzgado tenga la duda razonable de que aunque nosotros no somos peritos o no seamos policías o cuerpos de seguridad oficiales, generar esa duda razonable respecto a que se tiene que iniciar una investigación judicial o si queremos movilizar en el local, pues generar las suficientes pruebas como para que la gente se conciencia y se dé cuenta de que lo que está ocurriendo es grave y es real, ¿no? Entonces vimos pequeños una serie de ejemplos muy simples respecto a la monitorización y a la telefotografía y luego vimos el trabajo de Trevor Pable, ¿no os acordáis? de cómo acoplan, o sea, de la fotografía a larga distancia para monitorizar espacios contaminados o monitorizar delitos medioambientales empezando, o sea, para empezar a monitorizar a distancia, ¿de acuerdo? Sin llamar nosotros la atención y conociendo, empezando a conocer el espacio. Hoy queríamos cambiar, o sea, para hacer una introducción así y para acabar con la idea de la telefotografía os quería enseñar, que no sé si habéis visto la foto que ha tomado la NASA, el New Horizon, que es una nave espacial bueno, un pequeño satélite que ha enviado la NASA a fotografiar, que envió a fotografiar Plutón y que ha pasado ya a la órbita de Plutón, esta es la foto, lo que pasa que no se ve, esto es todo lo grande que se puede ver ha pasado ya a la órbita de Plutón y es la primera nave espacial que está mandando fotografías desde fuera de nuestro sistema solar y esta foto, que es brutal a ver, esperad, que esto lo tengo fatal puesto y no estoy viendo nada y esta foto es una foto que está tomada a 6 billones de kilómetros de la Tierra de una roca de hielo llamada 2014 MU69 que es brutal, porque fijaos, el otro día hablábamos de la telefotografía y de que Trevor Paglen para hacer fotos de las bases secretas americanas en el desierto acoplaba un telescopio estelar a una cámara de fotos y hacía fotos a 60 kilómetros de distancia y fijaos, que nos parecía súper lejos y fijaos como ya ha trascendido a 60 millones de kilómetros de distancia la fotografía o sea que al final lo otro, nosotros nos lo llevábamos a lo micro y utilizando un teleobjetivo de estos de comprar un AliExpress y poniéndolo en el móvil, podíamos hacer fotos a 100, 150 metros de lo que está sucediendo sin que nos viesen y fijaos como lo podemos llevar a lo macro así como algo extremo que también comentaba Cristian el otro día tanto la fotografía estelar como la fotografía microscopio como prueba forense entonces, fijaos, quería hacerlo como introducción a la clase de hoy quería enseñaroslo porque me parecía brutal para que empecemos la conversación entonces, el otro día dejamos la sesión con el ejercicio de buscar unas imágenes de archivo en el Google Earth no sé si acordáis, no sé si alguien ha buscado imágenes si habéis buscado o no habéis buscado si queréis, las vemos luego o si no, como ya habéis leído podemos luego las vemos, venga las vemos, las juntamos que estaría bueno hacer una pequeñita lista con ellas y poder explorarlas dejamos la conversación en esa parte en la parte de que otro elemento otra estrategia básica para comenzar las investigaciones sobre el terreno es documentarnos previamente antes de ir a empezar a hacer fotos a distancia documentarnos previamente de toda la información que haya online respecto a ese suceso respecto a ese terreno y desde el punto de vista del terreno utilizando Google Earth ya no solo podemos obtener una foto de satélite del espacio sino que a través de la parte de las imágenes históricas podemos entrar en el archivo de Google Earth de imágenes por satélite tomadas desde que han estado documentando esos espacios y en muchos casos podemos ver la evolución del terreno o la evolución del suceso medioambiental lo que nos puede permitir lo que nos puede dar muchísima información respecto a en qué zonas podemos trabajar en qué zonas podemos investigar o qué es lo que ha ocurrido hoy os lo pongo en el chat bueno, lo pongo en el chat por si queréis mirarlo pero lo suyo es que mañana por la mañana os lo mandaremos por mail con toda la información de contenidos así que tampoco os agobiéis pero os queríamos hablar respecto continuando con la parte de imagen de archivos queríamos hablar del trabajo de Taryn Simon una activista investigadora, periodista, yankee es una de las, para mí una de las mayores investigadoras de los mayores investigadores que hay respecto a la imagen respecto a la fotografía ahora mismo en el planeta y contemporánea y os queríamos enseñar este proyecto que realiza junto con Aaron Swart que es uno de los pues de los bueno, es el creador de Archive que si digo Archive luego Chemical se queja de mi nivel de inglés es el creador de Archive y uno de los mayores activistas que ha habido en la historia de internet si no conocéis su historia luego luego ¿el qué? Diana no nos hemos quedado con el nombre Taryn Simon os pongo os he puesto ahí en en el chat os había puesto el proyecto pero ahí tenéis toda su web ahí tenéis su web y podéis podéis ver todos sus proyectos es brutal todo todo su trabajo gira en torno a la imagen a la fotografía forense y a la imagen forense como prueba y y además es un o sea es un a capo y además mola mucho porque a ti te va a gustar muchísimo Diana porque hibrida con el trabajo de investigadora con el con el publicar y el desarrollar los proyectos en espacios artísticos llevando el concepto de la imagen forense y la investigación forense a un público global es hace un currazo de la hostia si no la conocías va a ser el descubrimiento de de la semana su web es brutal o sea que ya en casa os tenéis que ver os tenéis que ver todo su curro pero para empezar a desarrollar la idea de archivo y así vuelvo a hilar con 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 esto uno de sus proyectos y uno de los proyectos para mí más interesantes que tiene es imagen image atlas imagen atlas lo digo así en paleto que me quedo más tranquilo que es un proyecto que desarrolla junto con Aaron Swartz en el que crean una aplicación que compara nosotros cuando ponemos cuando ponéis en Google cualquier concepto o en el buscador que utilicéis para buscar cualquier palabra la que sea os aparece y buscáis las imágenes en vez de darle por concepto o sea en vez de darle web dais imágenes os aparece una cantidad o sea os aparece esa masa de imágenes que hace referencias a las imágenes que aparecen indexadas en las primeras búsquedas o por orden en las búsquedas de webs que hay en función de ese concepto pero lo curioso es que en función de cada país y en función de cada región del planeta esas imágenes y esa masa de imágenes y esa masa de información cambia en función de las pues en función de los patrones de búsqueda y en función de las ecuaciones de búsqueda y de los motores de búsqueda que tiene la IA de Google entonces email chatlas a ver o sea decirme un concepto que pueda Sose un concepto que pueda generar diferencias pues repetir desde el principio porque estaba anotando ahí en el pad tirando el pad nada ya he puesto ya he puesto uno no te preocupes fijaos la idea del buscador es que si introducís un concepto os ofrece las primeras seis imágenes que aparecen o sea las primeras seis imágenes que encontraríamos si introdujésemos ese concepto en función del país o de la región que tenga limitada el motor de búsqueda de Google de forma que podemos comparar la diferencia del archivo visual en función de conceptos por idiosincrasias y en función de la búsqueda por en función de de la política y de la libertad política y del régimen político de cada región en función de en función de un montón de cosas o sea en función de un montón de parámetros ¿de acuerdo? y lo que nos da y lo que genera es una comparativa de la hostia que en función de decir o sea podemos ver cómo en función de ciertos países esa idea la idea preconcebida que tiene la población y que y que genera el motor de búsqueda de Google va variando ¿no? entonces fijaos como pues eso desde desde Irán la idea de libertad y las imágenes que hay de archivo aplicadas a libertad pues fijaos de la primera imagen que hay de Irán a la primera a la primera imagen que hay en Corea del Sur ¿no? fijaos que cambio desde el punto de vista de la investigación en función del país en el que estuviésemos introduciendo el concepto de acuerdo para empezar nuestra investigación sobre la palabra libertad entonces entonces esto es interesantísimo como herramienta para que vosotros juguéis le deis las vueltas que queráis interactuéis con ella pero también es interesantísimo para que tengáis en cuenta el público antes de empezar la investigación tenéis que tener claro a qué público va a ir dirigida y qué es lo que queréis de acuerdo cuáles son los primeros conceptos que queréis que ese público interprete y entienda en función de lo que queréis conseguir de acuerdo y lo que queréis movilizar como os había dicho antes puede estar la opción básica de que queráis realizar una investigación para movilizar o para generar un proceso de concienciación en una zona o sea desde un punto de vista local o queréis llevar esa investigación a un terreno judicial queréis llevar esa investigación a un terreno internacional o queréis etcétera en función de lo que queráis entonces como herramienta es brutal pasamos para verlo así rápido y ya dejar que le toque a Sose pasamos a enseñaros y a continuar con la segunda parte del archivo que desarrollamos en uno de nuestros proyectos de investigación en el vertedero de Orihuela que estuvimos comentando el otro día la web es de Colors Mountain os pongo aquí aunque sea esta a través de la cual como he dicho antes mañana os lo mando todo en el mail igual que la semana pasada o sea que tampoco tampoco os preocupéis por no apuntar nada que mañana tenéis toda la toda la info y todas las direcciones en en el en el en el mail la semana pasada empezamos o sea fui muy rápido porque vimos un montón de cosas de acuerdo os dije que respecto a este proyecto respecto de Colors Mountain íbamos a ir viendo durante los primeras durante las primeras sesiones varias varias series y que ya os explicaríamos una vez hubiésemos visto casi todas las series os explicaríamos lo explicaríamos al revés primero os enseñaríamos las cosas y luego os explicaríamos el porqué y el y el en qué estaba relacionado de todas formas os pasamos el docu que no sé si lo habéis visto o no lo habéis visto espero que sí que eran los deberes pero pero como hoy hay gente que no estaba que no estaba el otro día resumo así en un minuto nosotros desarrollamos un proyecto de investigación en un vertedero en un macro vertedero en Orihuela en Alicante uno de los vertederos más grandes que hay en Europa y que está vinculado a unos casos a todos los casos de corrupción así relacionados con el Partido Popular y con el Partido Popular Europeo empresas europeas otros partidos europeos o sea es un caso así brutal a nivel judicial es espectacular entonces nosotros entramos en contacto bueno una asociación de vecinos entró en contacto con nosotros para que les echásemos una mano en desarrollar en conseguir pruebas forenses ciudadanas respecto a que respecto a lo que estaba ocurriendo en ese vertedero para ayudarles a presentar para iniciar procesos judiciales tanto en España como en el Tribunal Europeo y nosotros lo que hicimos es abrir este archivo me acuerdo que originariamente estaba alojado en la Rector y luego eso se os explicará que es la Rector si no lo conocéis hoy va a ser una de las prácticas pero estaba alojado en la Rector que una de las características básicas es que ofrece anonimato respecto a la publicación y respecto al acceso a la web de forma que ni las personas que publican ni las personas que consultan contenidos en la Rector en teoría deberían de ser rasteables y mientras estás navegando en ella eres anónimo y nosotros en este caso iniciamos el archivo y iniciamos esta subida de imágenes que hoy os vamos a comentar y que comentamos el otro día con la idea no de comunicarnos con un público general ni comunicarnos en principio con ningún organismo oficial para que iniciase una investigación sino lo que queríamos hacer era generar un archivo de imágenes y de pruebas para comunicarnos con la empresa y con las personas que estaban realizando que estaban cometiendo los delitos de acuerdo como mensaje una vez según el archivo iba subiendo iba creciendo íbamos aumentando la información se les iba enviando como forma como experimento para establecer es que hay varias cosas como la clase está grabando no puedo no puedo decir pero la idea era establecer un canal de comunicación con con las personas que estaban teniendo que estaban realizando y que estaban contaminando y con los dueños de este espacio de acuerdo pues para que supiesen que sabíamos lo que estaban haciendo con la idea de que por un lado dejasen de hacerlo y por otro lado al saber que el pueblo les estaba vigilando cometiesen ciertos errores respecto a sus actividades comunes que diesen pie a que el propio sistema y los cuerpos de seguridad que sí que estaban investigando o estaban intentando investigar muchas de las cosas que estaban aquí ocurriendo pues pudiesen pues pudiesen aprovecharse de esos errores de acuerdo entonces una de las cosas que hay en el archivo solo os quería comentar esto luego como os he dicho ya seguiremos viendo otras series y ya os explicaremos os podéis meter en la web si queréis y podéis llegar a vuestras propias conclusiones que esa es una de las ideas de la web todo está cifrado pero hay la suficiente de información como para que si investigáis os deis cuenta pero una de las una de las primeras acciones que hicimos en paralelo a lo que os comentamos en la sesión anterior el investigar desde lejos y de utilizar la telefotografía para poder conseguir pruebas a distancia de en lo que vimos el otro día de que el vertedero estaba cerrado si os acordáis supuestamente el vertedero estaba precintado y no se podía trabajar en el interior y la empresa trabajaba por la noche y lo que nosotros lo que hicimos es a través de teleobjetivos y colocándonos a los alrededores del perímetro del vertedero pues conseguir pruebas utilizando los teleobjetivos y los telescopios conseguir las suficientes pruebas como para demostrar que había gente trabajando y a nivel industrial dentro de la instalación otra de las cosas que hicimos es generar trabajar en buscar imágenes de archivo que pudiésemos adjuntar a ese paquete de información visual entonces lo que hicimos fue contactar con trabajadores extrabajadores del vertedero que quisiesen colaborar y que nos quisiesen dar ofrecer o dar información y conseguimos gente que estaba trabajando dentro y que nos dio estas imágenes las que se pueden ver pues parte de los delitos que hacían medioambientales en el caso de el otro día hablabais tanto en tanto en Donosti como en como en Barna estuvimos hablando del problema de las depuradoras y los lodos de las depuradoras y los lodos de depuradoras industriales y de líquidos tanto con contaminación nuclear biológica o química que se deberían de llevar a depuradoras especiales y que en toda Europa se tratan de esta forma de acuerdo en macro vertederos enormes se hacen zanjas en el suelo se hacen pozos en el suelo llega a las cubas echa los líquidos al a los pozos y se echa tierra encima de forma que se va echando tierra encima constantemente para que vaya empujando el líquido hacia abajo de acuerdo y desaparece el problema de la filtración entonces estas imágenes por ejemplo las conseguimos o sea son imágenes de archivo porque no son imágenes que conseguimos nosotros pero conseguimos en colaboración con trabajadores del vertedero que querían denunciar lo que lo que estaba ocurriendo dentro eso es una de las cosas que desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la aproximación a las investigaciones si quieres podemos charlar ahora en un momento sos de dos minutos respecto a la idea de cómo implicar a terceras personas y de cómo relacionaros cómo podemos relacionarnos y cómo podéis relacionaros tanto con colectivos activistas que están trabajando en contra de situaciones como esta tanto con colectivos de profesionales de trabajadoras que trabajan en la industria contaminante y que hay que respetar y con las que también hay que comunicarse para entender que el derecho al trabajo y el derecho a salir de la precariedad es un derecho de todas las personas y que muchas veces hay muchas personas que por una cuestión de trabajo se ven obligadas a realizar unas labores que saben que no son correctas y que están dispuestas también a colaborar y están dispuestas a participar en muchos procesos que a priori parecen imposibles nosotros pensábamos que ningún trabajador del vertedero iba a querer colaborar con nosotros y una vez se propuso y se buscó el espacio para ponernos en contacto con ellos pues encontramos que sí y encontramos que luego precisamente en este caso el trabajador que colabora con nosotros pues es una persona que estaba enferma de cáncer y que era consciente de que su enfermedad venía después de haber estado trabajando todo este tiempo en este espacio entonces pues Sose fíjate le había dicho que si decíamos algo ya ha desaparecido ahí ¿qué te parece esta parte? la cooperación ¿a mí me estás preguntando? sí, sí qué tardía que venía alguien aquí o sea lo que quiere decir Arturo va en línea de la creación del correo electrónico en Tutanota tenemos una sesión grabada que podéis consultar que es en la que nos extendemos un poco más que se llama Periodismo irresponsable que habla fundamentalmente de los usos periodísticos tanto a nivel de qué imágenes se publican cuándo se pixela cuando no se pixela una cara y cómo se gestiona la relación con las fuentes fundamentalmente hoy no vamos a hacer la charla la conocida como charla del miedo pero básicamente tenemos que asumir que todas las comunicaciones digitales están intervenidas están siendo almacenadas en su integridad pues por un montón de agentes desde desde el estado hasta empresas privadas como un conglomerado de de lugares donde todas las comunicaciones se almacena entonces la protección de la fuente va a depender fundamentalmente del rigor con el que trabajemos entonces si nosotros contactamos o alguien contacta con nosotras para darnos una información sobre tal o cual agresión medioambiental es fundamental pues que utilicemos una serie de herramientas básicas que no van a hacer que seamos privadas y anónimas al 100% pero desde luego van a reducir mucho todo el rastro digital que vamos a ir dejando con nuestros teléfonos móviles nuestras tarjetas de crédito la computadora los iWatches y las herramientas digitales que son con nuestra persona al final nosotros somos pues un correo electrónico un número de teléfono todo ello asociado entre sí a través de un montón de servicios a los que estamos registrados de aparatos que utilizamos que utilizan servicios de otras empresas entonces bueno básicamente va por ahí hoy veremos así un par de cositas en relación a esto pero bueno básicamente que todo esto no es para ser James Bond como dijimos la otra vez pero no tenemos ningún ejemplo de espiado y los que hay son un poco feos femeninos pero eso no sé si quieres que siga ya con yo acabo esto enseñar esta parte del archivo y ya pasamos a la red ok bueno el concepto lo habéis pillado más o menos pero antes que sigas tú no sé si les ibas a enseñar eso que yo te he dicho que para mí es así de las cosas más potentes del proyecto que es el registro de matrículas ¿sabes a qué me refiero? bueno ok es igual no te preocupes lo pasaremos lo pasaremos por o lo colgaremos debajo del vídeo en el YouTube y lo pasaremos por el correo pero bueno a mí lo lo siguiente documentos ok 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 no me extiendo más pues bueno lo que estaba diciendo Sose y lo que os acabamos lo que estábamos comentando lo que hemos comentado al principio como modelo de arquitectura de inicio a los procesos de investigación lo repito así para pillar yo el hilo tenemos el una vez tenemos el espacio la telefotografía o fotografiar o monitorizar y vigilar desde lejos el espacio y luego documentarnos con archivo y buscar pruebas tanto información que haya online tanto información del terreno de los espacios con Google Earth como información que nos puedan dar terceras personas tanto de información oral tanto de documentos como de como de de imágenes y de pruebas forenses que que podamos utilizar ¿no? el teléfono y el teléfono como objeto este objeto no el teléfono sino el teléfono inteligente y la idea de la cámara a veces y mal utilizado es algo terrorífico y ya sabéis todas no vamos a darle vueltas a este tema pero por otro lado es la hostia por otro lado todas las personas tienen una herramienta básica para la vigilancia y para la monitorización forense ciudadana que es la cámara del móvil o sea la cámara de fotos la cámara de vídeo en el bolsillo y parece mentira pero incluso personas que a priori pensaríais que no le prestarían atención a a lo mismo que a esos sucesos le han estado haciendo o sea ya han estado haciendo fotos o tienen pruebas y y si encontráis esos canales de comunicación seguros como está diciendo Sose para no implicar para no implicarlas tanto si son otras personas activistas que quieren colaborar Joaquin nos recomienda la peli de Kobe sobre la matanza de los delfines es mola mucho ahí hay parte o sea ahí hay ideas también estos días el otro día hablamos un poco también de la monitorización submarina ya lo hablaremos en esa parte técnica hablaremos de la peli Joaquin hablaremos de la peli otro día con así con herramientas antes hemos estado viendo bueno luego os cuento sigo con esto pero pero eso puede haber o personas que quieran colaborar y que os den y que hayan hecho imágenes y que quieran colaborar activamente en la investigación o puede ser que contactéis muchas veces sobre todo con la idea de la propiedad privada y que aquí no queremos alentar a nadie a que rompa las leyes ni que salte propiedad privada puede ser que muchas de las imágenes o de las pruebas visuales que necesitáis para demostrar precisamente lo que está ocurriendo no se pueden conseguir porque al ser forenses ciudadanas no podemos saltarnos la ley ni podemos acceder a propiedades privadas entonces hablando con personas que trabajen en estos espacios se puede conseguir que que ellas consigan esas pruebas o que hagan esas fotos o que hagan esos vídeos dentro de esos espacios ¿no? entonces esta no me acuerdo que creo que los he quitado pero pero fijaos las fotos que os hemos las que os he enseñado antes de la Cuba las hizo una persona anónima con la que contactamos y que nos enseñó estas imágenes y estas imágenes de archivo también las hizo otro trabajador al que después de haber el que después de haber visto las primeras imágenes que acabáis de ver de la Cuba nos preguntó cómo podía mejorar él el ir a conseguir esas pruebas visuales y fijaos lo que hizo una persona que no había hecho una foto ni siquiera con un teléfono en su vida una persona que no había utilizado nunca la cámara de un teléfono y para que la fotografía era algo que había visto fotos en el marca nunca esa era su vinculación con la fotografía entonces empezó acercándose y haciendo fotos desde dentro de la instalación de varios elementos industriales que sabía que eran ilegales y que podían servir como pruebas ya mucho más mucho más certeras que las del otro día respecto a la monitorización desde lejos porque aquí ya se puede hablar de delitos medioambientales reales como las anteriores y lo que va haciendo es lo que hablamos el otro día la monitorización con el teléfono es súper sencilla si nosotros queremos conseguir que a través de una imagen utilizar todos habéis visto CSI o más o menos que eso ayuda muchísimo al final es una imagen de una prueba de que hay algo allí que no debería estar entonces con que la imagen esté en vertical la imagen está enfocada se puede ver lo que lo que hay y la imagen esté bien expuesta no esté ni oscura ni quemada y el objeto que queremos fotografiar esté en el centro es suficiente entonces nosotros le explicamos estos conceptos y fijaos qué fotos nos devolvió al final cosas súper sencillas pero en las que se ve el estado del interior del vertedero y en las que se ven el estado interior se ven como decirlo se ven cosas que no deberían de estar así se ven una situación que supuestamente no debería estar así y que sumada al resto de pruebas y al resto de series y al resto de imágenes al final genera ya no sólo una duda más que razonable de lo que está ocurriendo sino que de alguna forma interrumpe el propio sistema judicial y si tú confías en que estas imágenes están tomadas y corresponden a un suceso que nosotros estamos diciendo que está ocurriendo no hace falta que se emita ningún juicio no sé si Hawking me decías a mí que parase vale os sigo enseñando reformula lo último que dijiste pues que el otro día hablábamos de que una de las ideas con la con la investigación forense ciudadana es conseguir una serie de pruebas lo suficientemente potentes como para que siendo una investigación ciudadana el sistema judicial inicie una investigación y estaríamos haciendo el trabajo que hace la policía la idea es que si consigues la suficiente cantidad de pruebas y las pruebas son lo suficientemente rotundas si antes te estaba saltando la policía ahora te estaría saltando al propio sistema judicial es decir si tú confías en lo que yo te estoy diciendo y en que estas imágenes corresponden a este espacio no hace falta que alguien emita un juicio respecto a la culpabilidad de esta empresa hace falta un burócrata que nos diga cuáles son las listas de delitos y cuál es la pena que hay de esos delitos pero la figura del juez desaparece porque es evidente que esos delitos se están cometiendo pero se cometen muchos delitos que son evidentes y sin embargo se supone que la ley está ahí para todos así como rige para todos los jueces no están solamente para los que tienen dinero sí pero no hay pruebas pero no hay pruebas suficientes la idea es conseguir no hay pruebas ciudadanas suficientes y las pruebas del sistema no son accesibles para la ciudadanía la idea es darle la vuelta a ese sistema ¿sabes? si tú tienes pruebas suficientes o hablar el mismo lenguaje para poder ser legitimado claro la idea de esto precisamente es eso ¿no? es empezar a hablar el mismo lenguaje desde una forma básica es cómo se empieza o sea cómo se empieza un juicio no vale que un policía diga que aquí hay un pozo que está vertiendo líquidos y que los líquidos están filtrando la tierra el policía por mucho que sea policía tiene que o sea tiene que tener una prueba del pozo y tiene que enseñar una prueba de que los líquidos se están filtrando la tierra ¿no? la única diferencia que hay entre tú y un policía es que tú no eres funcionario del estado y supuestamente tú no puedes iniciar esa conversación o sea tú no puedes empezar a hablar con el juez o sea tú no puedes ir a un juez y decirle mira está ocurriendo esto y quiero que se investigue tienes que ir a la policía y la policía es ¿sabes? la policía es la que puede iniciar esa conversación y ya empiezas y ya entras en función del juicio de la policía pero en la época de la posverdad la foto no vale brother o sea en la época en la que vivimos de la tecnología de la posverdad que tú me enseñas estas fotos de las piedras en medida que estás caminando o sea ¿sí me entiendes? puede ser una prueba ciudadana de alguien que haya caminado 10 kilómetros todos los días para conseguirlas pero sinceramente yo sin ser juez porque yo soy fotógrafo yo analizo la imagen y la fotografía como documento de verdad a lo que se superó en el siglo pasado entonces por eso yo creo que el complemento aquí para esto que son fotos de piedras que realmente para un ojo como el mío que no es un ojo crítico ni médico son fotos de piedras aquí la parte lo que decías antes no legitimarlo con un lenguaje científico es lo que realmente les da la bofetada en la boca claro esa es la ¿cómo lo harías? o sea el inicio de la conversación es lo que te estaba diciendo el puede ser tu baño puede ser tu baño pero si yo te digo que para empezar este campo o sea para empezar este pozo no puede estar ahí y que estos líquidos que este camión o sea que está este camión que está abriendo un pozo y estos líquidos no deberían de 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 estar allí lo siguiente es que no deberían no deberían de estar allí porque se filtran al terreno que es hasta esta foto que es supuesta en la que ves que hay un líquido que no es agua que hasta ahí es ciencia visual pura podríamos haber cambiado el color del líquido pero que se está filtrando efectivamente el siguiente o sea la idea es superar precisamente ese lenguaje científico para conseguir pruebas ¿no? nosotros tenemos análisis del agua de o sea de este agua ya os enseñaremos el siguiente día pero tampoco sirven porque es por un lado o sea la prueba o sea la prueba base la ha conseguido una persona que no está autorizada por ese sistema judicial para conseguir el agua que luego se lleva al laboratorio ¿sabes? si no es un funcionario que está autorizado para conseguir esa prueba y se mantiene una cadena de pruebas y una cadena de custodia de pruebas nunca estaríamos hablando ese lenguaje la idea es saltarnos esa incorrección consiguiendo una suma de pruebas lo suficientemente grandes como para que se demuestre que pese a que pese a que no está pese a que no se ha seguido ese ¿dí eso? no, no, acaba, acaba que que esa suma sea lo suficientemente grande como para que compense la falla de creibilidad que puede tener el que nosotros estemos haciendo esa investigación pero si no para mí la clave está en eso en el tema de la empresa final es lo de siempre la certificación que el valor que se le dé estoy de acuerdo con ambas partes digamos creo que la cosa es por un lado sí que no creo que sea cierto que la foto en la posverdad ya no lleva a a penas o a procesos judiciales con penas porque que se te acuse sí con una mera foto se está metiendo gente presa por cosas de pues de manifestaciones o cuestiones de este tipo ¿no? a lo mejor al tipo del vertedero desde luego con cuatro fotos de móvil no pero bueno ahí o sea creo que la cuestión está en por un lado en en que no creo que de lo que hablamos sea exactamente de que éstas sean unas pruebas con valor judicial y sobre las que se fundamente una sentencia sino de ir haciendo una acumulación de pruebas con las herramientas que tenga el ciudadano medio en este caso el móvil que además para que haya estatuda razonable y se pueda por parte de una autoridad certificada como el SEPRONA por decirlo ¿no? iniciar una investigación igualmente a nivel de móvil ya lo veremos para la siguiente sesión os vamos a decir los que tengáis memoria en el teléfono podéis hacerlo instalar un par de aplicaciones y que todo gira en torno a la verificabilidad de las imágenes tomadas con un teléfono móvil el RAW la geoposición metadatos con bits bueno una cuestión de certificación de la imagen en sí del teléfono móvil conforme no se haya manipulado posteriormente conforme sea una fotografía disparada en tal lugar porque lo dice el GPS bueno que la fotografía en sí no precisamente en línea lo que tú dices Chemical no es la fotografía al final lo que está sumando ese valor que le falta a la imagen sino que son pues todos una serie de datos de los sensores que es capaz de recoger pues en este caso el teléfono móvil ¿no? pero pero si esto es un debate vamos o sea creo que donde estamos es precisamente en tratar de como dice Arturo de superar eso la mera foto no pero la suma de fotos posicionadas y una suma de testimonios y una recogida de datos de entradas de camiones en un sitio pues la suma de estas pequeñas cositas que al final son simples y pequeñas y pequeños nosotros también sí ya es lo que quería decir claro esa idea de la posverdad viene también vinculada al periodista solitario a una persona ejerciéndose esa labor periodística entonces ya entra el diálogo de que tienes que confiar en lo que esa persona te está diciendo lo que hablábamos el otro día con las imágenes de Trevor Paglen tienes que confiar en que lo que estamos viendo en esa mancha de color es una base secreta americana porque es una foto hecha a 70 kilómetros en la que no se ve nada hay que confiar en que estamos viendo lo que él en ese caso quería que viésemos pero desde el punto de vista colectivo eso por ejemplo en los atentados de la maratón de Boston que imagino que habréis visto todas ahí se dio el primer caso en el que la versión oficial del sistema se rebatió instantáneamente a través de la suma de pruebas forenses ciudadanas de todos los asistentes que tomaron imágenes en el momento del atentado ¿sabes? entonces ahí ya no entra ahí ya la posverdad la quería desarrollar el sistema pero cuando hay una suma suficiente de testimonios de personas que no están certificadas por el sistema pero que son personas físicas que están en el mismo espacio y que están generando pruebas que sí que pueden compararse ¿sabes? ahí ya entra una propia certificación colectiva la idea es precisamente esa en el punto en el que no hay sensores o no hay herramientas científicas que a una persona sola investigando le basten para conseguir una sola prueba que demuestre científicamente lo que está ocurriendo teniendo en cuenta que esas pruebas científicamente no te valen en un sistema judicial porque al ser ciudadana no las puedes tomar la idea es precisamente el que haya una suma suficiente de pruebas tomadas por personas diferentes que en en la propia comparación y en la y en la y al juntarlas todas y en la propia comparativa de esa suma se certifiquen a sí mismas y es decir los puntos que haya en común puedan evidenciar los puntos que hayan podido ser manipulados por parte de una u otra persona individualmente evidentemente como os he dicho al principio si os veis este proyecto tenéis que confiar en que lo que os estoy contando es lo que os estoy contando ¿sabes? ahí también se trata en que eso también hay que trabajarlo en la idea de o sea recuperar la fe en las personas no claro pero yo me refiero este y todos los proyectos o sea la fe no es una cosa que es que se discrimina si me entiendes si tú trabajas en esto de aquí tú realmente tienes una fe una vocación de creer hacia las personas que te dicen y muy pocos son los que te engañan generalmente te engañan del otro lado pero lo que decían de la geolocalización ese tipo de por ahí va la cosa ¿no? y el hacer un cuerpo de trabajo está para que el cuerpo es la obra para consecuencia ya me la controla pero el cuerpo que ese sí más ahora eso sí que es fuerte claro nosotros por eso Jaime luego de hecho mañana os iba a pasar como deberes que os veáis ha puesto Jaime la web de Forensic Architecture es un proyectazo de la Universidad de Goldsmith en Londres o como se pronuncia no sé cómo se pronuncia luego mañana os pasaré un vídeo un pequeño documental de uno de sus casos de estudio para que lo veáis este fin de semana que es brutal y ellos ellas desarrollan este mismo concepto tú tienes que decidir cuál va a ser ese canal de comunicación es lo primero que hemos dicho en nuestro caso en este caso del vertedero nosotros lo que queríamos la idea de la demostración científica también es el que ese suceso que tú estás investigando pueda ser replicable que ahí entra ahí entra el problema también de la ciencia ciudadana y la precariedad de la ciudadanía que tú no puedes hay muchos sucesos hay muchos eventos físicos que tú no puedes replicar en un laboratorio o que no dispones de la tecnología para replicarlos en nuestro caso cuando desarrollamos la Leptos un dispositivo de bajo coste accesible para monitorizar la calidad del aire estaba todo tú tienes el dispositivo te puedes comprar todas las piezas todos los sensores son de o sea todo el sistema es open hardware y software y tenemos el y el único problema que hay es que los sensores no están calibrados por una empresa oficial que le dé el ISO en este caso en Europa que diga que ese dato que está recogiendo ese sensor es útil desde un punto de vista burocrático dentro del sistema judicial entonces al final si ese dato no es útil no sirve ni para denunciar ni sirve para crear un dispositivo de alerta temprana que de forma local pueda servir la Leptos ya os lo pero eso requiere otro requiere una sesión entera Diana os pasar o sea ya otro día hablaremos de la parte de sensores y de no te oigo y de hardware porque si no en el twitter hay algo ¿no Sosé? Leptos mira acaba de poner Sosé en el enlace imec.tech barra Leptos no lo tengo o sea está desactivado de la web está oculto pero ahí podéis ver un poco lo que era lo que era la idea y al final nos encontramos ese problema que el sistema o sea el sistema evidentemente nunca va a certificar herramientas para que la ciudadanía pueda ser independiente respecto al respecto al sistema judicial ¿no? para eso ha creado el sistema o sea ahí es donde radica el poder el sistema judicial se basa en unas necesidades que el sistema industrial nunca va a liberar nunca va a liberalizar entonces ahí entra el canal de comunicación lo que te decía antes en este caso por ejemplo es lo mismo esto son fotografías tomadas por un vecino con las que queríamos trabajar la idea de que el vertedero estaba enterrando o sea cometiendo enterramientos ilegales ya no solo dentro de la instalación del vertedero sino que el empresario hablaba con empresarios de la zona y es una zona que sobre todo son cítricos ¿no? entonces tú tenías tu campo de limones te venía el empresario y te decía vale durante tres días yo te voy a cortar todos los limoneros voy a enterrar basura en tu campo y luego te voy a plantar otra vez limoneros de forma que vas a cobrar pasta por dos vas a cobrar pasta de la que yo te voy a dar por enterrar la basura y vas a cobrar pasta de la comunidad europea por replantar limoneros y por fondos de agricultura entonces esto era algo súper negado y nosotros lo que trabajamos precisamente fue con estas fotos de un vecino que tomó estas imágenes las que se ve de cómo están trabajando en zonas en las que no se debería estar trabajando comiendo tierra y realizando enterramientos y que se las había dado al Seprona y que el Seprona las había tenido durante 15 años porque para el Seprona esto no era prueba suficiente de que aquí se estaba cometiendo ese delito porque la imagen la había tomado el vecino ¿sabes? entonces la idea es también redirigir en la comunicación no es en una sola dirección sino que al final son círculos de presión que se tienen que ir a es comunicación de guerrilla es lo que estábamos hablando al principio de todo o sea tú tienes que establecer pequeños satélites que tienen que ir orbitando alrededor de la persona del destinatario o de las destinatarias finales del canal de comunicación de acuerdo entonces hasta aquí la parte la parte de introducción a la imagen forense ¿qué pensáis que estáis charlando Tabacalera Hangar que estáis pensando por ahí los onliners Diana un trabajo muy complejo mucha dedicación y sí a mí me parece un trabajo complicado nunca he participado un proceso así justo que aprender y justo estábamos hablando también de de tos y Arif resulta que se lleva a torre a todos lados en su pincho tenemos aquí un gran aliado el grupo de Eric y nos pondrá las pilas rápidas y no estábamos ahí como a dos bandas viendo lo que nos comentabais viendo las referencias un poquito y nos hemos unido también al chatarín porque está muy guay en la dinámica de los presenciales los grupos presenciales seguir la charla como en grupo y también seguirla a nivel individual en el chat porque va es como más rápido es como más ágil porque si no como estamos aquí todos pues no tiene igual yo que sé John quiere integrar algo y no puede porque no llega al teclado o no quiere interrumpirlo entonces está muy guay pues no sé si afecta mucho la velocidad de la conversación pero estamos por ejemplo conectados al chat de Aries y yo sin audio y sin video ya ya yo me he dado cuenta que soy el servicio secreto de de Limbeck y veo aquí quién está conectado y quién no está muy bien está da otra otra vidilla pensado no podemos ser asistentes ¿sabes? no podemos participar tanto y así no podemos participar todo lo primero que decía es pensar que en este caso en el caso de este proyecto de Colors Mountain han sido o sea son siete años de trabajo casi entonces ahora resumido o sea si si en este momento y todos los proyectos que estamos empezando fluye mucho más rápido porque ya hay técnicas herramientas e ideas que hemos ido desarrollando pero cuando empezamos era algo desde cero que no sabíamos muy bien cómo hacerlo una de las cosas que hizo que todo fuese más rápido es precisamente lo que estamos haciendo aquí el unirnos y el lo que comenté el primer día imaginaos si ahora si ahora decidiésemos que vamos a desarrollar todas un solo proyecto de investigación fijaos el potencial que hay de la suma individual de todos nuestros perfiles ¿no? todo lo que podríamos sumar cada uno de los campos en los que profesionalmente de manera individual podríamos aportar ideas podríamos aportar herramientas podríamos aportar segundas terceras personas al final cuantas más cuantas más personas mucho más fuertes ¿no? que esa es la idea entonces pensar eso no os quedéis en lo complicado de los procesos sino pensar en que una vez si tenéis claro una idea que queréis desarrollar y un espacio que queréis investigar con ponerle constancia está hecho no va a ser siete años no va a ser siete años con ponerle constancia teniendo claras las herramientas y los protocolos yo quiero comentar una cosa si aporta claro que sí he conocido no sé si conocéis Making Sense no te he oído muy bien habla un poco más alto perdón no sé si conocéis el proyecto de Making Sense que es también como de participación ciudadana y ahora mismo acaban de destacar como un circuit de toda la metodología en abierto que me parece interesante esto sí estaba por la Unión Europea entonces también pues todo es justo más oficial pero el reto también estaba en cómo conseguimos los datos para dar solución a un problema pero que los ponga a un nivel oficial ¿no? o sea el reto también estaba ahí o sea por eso me gusta mucho la conversación entonces me ha gustado también comentar esto que luego acaban de poner en abierto y eso mientras esté en Making Sense hay como todo el circuit de cómo se ha llevado todo esto a cabo claro o sea al final mola mucho lo estuvimos hablando o sea lo estuvimos hablando Sosillo el otro día es lo que estaba diciendo igual Chema el problema de esto es que el sistema o sea nadie o sea no tendría sentido que el propio sistema nos legitimase ¿no? por eso estamos aquí también para crear grupos y solucionar ese problema pero pero o sea yo sí que creo personalmente en que con la suficiente presión y con la suficiente cantidad de de información sí que se puede romper esa barrera y sí que llega un momento en el que es en este caso por ejemplo en el caso del vertedero lo hemos visto en directo ¿no? esta foto esta prueba esto tiene casi 16 años esta imagen o sea este tipo o sea el vecino que hizo esta foto ha estado 16 años yendo a la guardia civil a decir oye esto no es que estén haciendo un puto agujero allí o sea estamos hablando de un campo de la hostia en el que está ocurriendo algo que es ilegal nadie va a ir a verlo ni siquiera haría falta que llevase una imagen ¿no? tú vas a la policía y dices oye ahí está ocurriendo esto o sea deberían de ir entonces en este caso esto sirvió y aquí tampoco podemos hablarlo ni desarrollarlo porque lo estamos grabando pero esto sirvió también para que para que no solo se investigase qué estaba ocurriendo aquí sino que se investigase a la guardia civil que no estaba yendo o que no estaba cumpliendo con ese canal de comunicación ¿no? de ir a investigar y decirle a un juez oye aquí está pasando esto entonces el sistema juega con el desánimo también ¿no? el desánimo es al final es la herramienta más potente que tienen todas estamos o sea el nivel de precariedad vital es brutal y el nivel de tiempo y de herramientas y de acceso a herramientas que tenemos es tan limitado ¿no? que al final puede ser que estemos viendo es como el cáncer o sea el en ciudades como Madrid y Barcelona ¿no? el nivel de contaminación que hay es brutal ya todo el mundo sabe lo que está ocurriendo todo el mundo sabe el problema de la salud que está generando y hasta ahí y ahí acaba todo ¿no? nadie nadie hace nada porque al final es como hay un punto que es como ¿qué vas a hacer? si estás currando seis días a la semana o siete días a la semana doce horas o con varios trabajos o no estás currando y no puedes ni moverte o sea o no puedes ni pagar un ticket de metro o no puedes casi ni comer ¿no? entonces al final investigar es algo que o que vale pasta o que requiere muchísimo tiempo si no hay pasta y en la gestión del tiempo si una persona está sola y quiere desarrollar cualquier proyecto o quiere empezar una pequeña investigación o quiere tomar las suficientes pruebas si no tiene la formación no tiene el tiempo y encima está sola y eso es otra de las cosas por las que Sose y yo empezamos esto y de hecho hay varios proyectos el de Hack Blossom Sose ya os enseñaremos como proyectos de apoyo psicológico simplemente para activistas y para personas que al final están intentando hacer algo y esa soledad es brutal hasta el nivel de que ya no solo te desalienta sino de que te puede generar o sea te genera depresión o te genera problemas emocionales reales porque hostia es un sufrimiento real y una frustración real entonces como os comentamos al principio claro es que no estabais pero bueno lo que comentamos al principio la idea no es que empecéis a hacer algo ahora la idea es que cambiéis un poco el chip y que empecéis a pensar en vuestro día a día o sea introduciros el pensamiento forense en el día a día es un poco freaky es bastante freaky pero esa es la idea cambiando un poco ese pensamiento sabiendo como consumimos sabiendo como como ser desarrolla esa cadena de consumo siendo conscientes de las cosas que estamos viendo que no deberían de ser como las estamos viendo y trabajando en pequeñas monitorizaciones tomar una foto al día de algo que estamos viendo o conseguir una prueba la que sea hemos empezado a hablar de la imagen porque era lo más sencillo todos tenemos casi todo el mundo tiene acceso a una cámara en un teléfono móvil eso sí que en todo el puto mundo casi casi lo hay incluso en zonas muy remotas en las que falta muchísima tecnología hay un teléfono móvil o hay teléfonos móviles que tienen como lo básico pero hay muchos más modelos de pruebas ya hablaremos antes se ha dicho de listas de camiones o sea un lápiz y un papel es el modelo básico la herramienta básica para empezar a tomar pruebas hay muchas más cosas entonces pensarlo como pequeñas herramientas que vamos soltando así sueltas pero que en un momento dado cuando las juntéis todas os darán una caja de herramientas súper completas sobre todo para que seáis autónomas que es otra de las cosas que queremos desarrollar aquí autonomía respecto a sobre todo a Sos y yo que lo único que queremos hacer es compartir herramientas y que compartáis vosotros también como estabas haciendo tú como está diciendo Jaime que pongamos entre todos en común una lista de espacios y una lista de Jaime hostia habéis ido a desayunar y habéis vuelto conectado a la sesión con el móvil y con el ordenador récord de permanencia este ah no es que les iba a contar de que hace poco he visto una una un proyecto que lo que hacía era juntar teléfonos Android que ya estaban por decir así obsoletos para desarrollar una especie de balizas contra la deforestación ilegal creo que en Asia no me acuerdo bien en qué país déjenme ver si encuentro bien oye estás viejo Jaime ya brother eres un hombre ya brother qué bestia brother no te oí Jaime perdona ah que este que había un proyecto que habían este ah que se habían puesto a juntar teléfonos Android obsoletos para crear una especie de con los micrófonos y los sensores del teléfono para hacer una especie de alarma contra los talamontes ilegales creo que en Asia no me acuerdo bien exactamente en qué parte claro con cualquier cosa al final con cosas básicas es lo que vimos el otro día con el con el trabajo de Herbe Tullet que nos mola enseñar siempre el primer día estuvimos hablando de eso de al final la única forma de solucionar la única forma de enfrentarse a estas barreras que estamos hablando ahora es encontrar soluciones simples o sea cuanto más sencillo y cuanto más simple sea más posibilidades de que sea efectivo fijaos qué cantidad de dispositivos lo que está diciendo Jaime si nos ponemos a pensar en que al final hace falta el puto iPhone 100 que vale 50.000 euros para tener una herramienta que tengamos en nuestro bolsillo pues evidentemente ya de lo que estábamos hablando ya hemos empezado mal pero sumando en el caso sumando un sensor del dispositivo o sea del móvil el micro que es algo que está certificado y sumando una cantidad suficiente de sensores de bajo coste con teléfonos antiguos ya podemos tejer una red al final cosas sencillas son formas de dar el primer paso que aunque eso no sirva estamos hablando de sistema judicial porque es el final del camino de ese proceso de comunicación pero lo básico también es concienciar a un suficiente número de personas al suficiente número de personas como para que nos ayuden a conseguir esas pruebas hablamos de judicial porque en este caso se ha llevado así y estamos hablando por el final pero de momento no hace falta conseguir una prueba certificada para que ninguna jueza de ningún tribunal nos dé la razón de momento o sea lo primer paso una vez hemos definido lo que queremos conseguir es conseguir aliadas que en este caso fijaos y para quienes no le conocía y se os presento a Jaime que se conecta desde el Distrito Federal en México y que va a montar el próximo grupo Diana el próximo grupo va a ser desde México mañana a ver si conseguimos hablar Jaime y te cuento os ha puesto ahí en el chat el enlace y dicho esto para pasar a la siguiente parte que es importante vamos a las clases o sea las sesiones vamos a intentar dividirlas en dos partes que si no es intensísimo o sea es brutal estar hablando así una hora sin parar mirando al ordenador en una parte intentaremos desarrollar así estrategias herramientas de monitorización bueno diferentes tipos de estrategias os dejo con Sose vale que os va a contar el funcionamiento de la Rector que es una herramienta que tenéis que llevar o sea algo que tenéis que conocer y que tenéis que desarrollar en paralelo a cualquier proceso o cualquier proceso de investigación tanto medioambiental como forense ciudadana y dicho esto cierro vale pues pasa pásame el power te doy el poder ahí te va ok decir que para mí la parte más potente así del proyecto de Colors Mountain es precisamente que se escapa del debate que hablábamos antes chemical que el uso inicial de la de la de la imagen en este caso no fue no fue para raise awareness para concientizar o concienciar al a la población que estaba sufriendo la contaminación o a la población nacional para que pusieran los ojos sobre el problema que tenían allá abajo la imagen se utilizó que Arturo hizo así para no decirlo se utilizó se ¿cómo se dice? se convirtió en arma weaponized en inglés es weaponized ¿no? el uso que se hizo de la imagen de Colors Mountain inicialmente mientras la página web estuvo publicada en la rector fue un uso bélico si lo queréis ver así lo quiero ver yo así y fue un uso bélico de lo que se trató fue de hostigar a la empresa contaminante y la manera de hacerlo y el porqué se hizo dentro de la rector es porque como decía Arturo y yo voy un poquito más al fondo la persona que estuviera contaminando si la publica si toda esta información se hubiera publicado en un diario que fuera el de mayor tirada del planeta o el diario más de la derecha de este país como El País por ejemplo ¿no? aunque lo publicase El País a todo lujo de detalles y a siete páginas en un periodo de tres a diez días desaparecería por completo y quedaría vetada cualquier tipo de publicación de este vertedero en ningún medio del país esto todas las personas concretamente el vertedero de Orihuela está dentro de la trama brugal está dentro de todo un merdé nacional en el que está metida gente muy importante y en el momento en el que esto fuese publicado simultáneamente en los diez periódicos de mayor tirada de España desaparecería y quedaría vetado de salir en los medios o se le daría un nivel de visibilidad que consiguiese invisibilizar ¿de acuerdo? es decir se empezaría a hablar del problema enorme de los vertederos y de España y hacer una ley para cambiar y mientras tanto seguir metiendo mierda allá abajo entonces el hecho de ponerlo dentro de la rector lo que hace es precisamente eso básicamente la red os puedo enseñar una imagen estáis viendo mi pantalla ¿verdad? estáis viendo ahí la imagen esta va a ser muy o sea voy a hacer una explicación muy sencillita porque lo interesante es que luego utilicéis el navegador para hacer vuestras investigaciones ¿vale? Tor sirve fundamentalmente para dos cosas la primera es esta es decir se puede hacer una página web o se puede tener un servicio de correo en un servidor en una computadora que está dentro de la propia red la red pues son miles de computadoras conectadas entre ellas con un protocolo ¿vale? y para conectarse a estos servidores que están conectados con este protocolo cifrado super seguro bueno muy seguro vamos a dejarlo ahí hace falta conectarse de una manera concreta que es a través de un navegador especial que es el Tor Browser que es el que estáis viendo ahora que es un Firefox modificado para que sepa hablar este lenguaje que hablan que hablan todas estas computadoras ¿de acuerdo? para hacer así un poco para no entrar mucho al detalle bien esto por un lado esto que puede sonar así muy raro es lo mismo que tiene empresas como Citibank por ejemplo Citibank tiene en todo el planeta miles de computadoras que procesan datos de miles de millones millones de dólares y de yenes y de un montón de divisas ¿vale? y esas computadoras están conectadas entre sí por unas privadas ¿de acuerdo? y a las que uno usuario yo con mi computadora no me puedo conectar necesitaría hacerlo pues con un protocolo con un de alguna manera especial ¿vale? en este caso es con un browser puede ser con un VPN bueno hay como varias maneras de conectarse a redes ¿vale? que son pues su propio protocolo de comunicación bien dicho esto lo que se hizo veis aquí que pone por ejemplo Middle Relay ¿ok? esta cebollita con un servidor fue ubicar ahí la 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 página web de The Colors Mountain que ahora está en thecolorsmountain.org antes estaba en un servidor y tenía una dirección todas las direcciones de los servidores que están dentro de la Rector acaban en .onion son G67 56B 3296 .onion ¿vale? la cuestión es que estos servidores no se pueden ubicar geográficamente ¿de acuerdo? a priori probablemente la NSA la agencia más potente de inteligencia del planeta hoy sí que pueda yo no no pondría la mano en el fuego ¿por qué no? pero probablemente el tipo que aunque sea esté muy bien comunicado del vertedero de Orihuela y probablemente tenga conexiones con con Génova y a la vez con Ferraz ¿no? para entendernos ¿no? probablemente no tenga la capacidad de ubicar geográficamente uno de estos servidores porque no tiene la capacidad de la NSA gringa ¿de acuerdo? entonces dependiendo del adversario tendrá unas capacidades mayores o menores ¿vale? para romper todo este tipo de cosas lo mismo que el correo cifrado lo mismo que los chats cifrados del telegram ¿vale? entonces la cosa es que publicándolo aquí y haciéndole llegar paralelamente al empresario a través de toda esa gente que fue pasando imágenes de archivo desde dentro de la empresa es decir trabajadores de la empresa que tenían que seguir manteniendo su puesto de trabajo para dar de comer a sus familias que estaban siendo contaminadas por la empresa para la que trabaja ¿de acuerdo? empezaron a sacar esta información y a la vez que empezaron a sacar esta información empezaron a filtrar hacia adentro que esta información estaba en una página web dentro de la red Tor que es donde se compran drog ¿no? la visión que tiene una persona de a pie que solo sepa lo que es Tor por la televisión y los periódicos pensará que eso es prostitución de menores drogas y tráfico de armas ¿no? los tres los tres guerreros caballeros del apocalipsis o jinetes del apocalipsis vale claro ¿qué ocurre? que si tú no puedes si tú no sabes quién es el que está publicando no puedes ir a decirle que esto no vuelva a salir nunca más como si puedes ir a Juan Luis Cebrián al director de La Vanguardia o al director de cualquier otro medio ¿vale? entonces en este sentido para mí lo más potente del proyecto en sí es esto es el uso que se hizo de la imagen pues no podía haber tratado de publicar o publicar en un blog hacer una plataforma de afectados por el vertedero de la vega y empezar a publicarlo y hacer campañas de Twitter y bueno es una estrategia que a lo mejor puede ir en paralelo pero desde luego en este momento como se hizo así para mí bueno yo en esta parte del proyecto no estaba y para mí es como siempre se lo digo Arturo que me parece excelente una vez que ya los juicios fueron para adelante y la cosa fue pública la página se puso online se puso online fuera de la de la red bien esto solo a nivel del proyecto aprovecho ya si no lo tenéis descargado si nunca lo habéis usado Tor es un o sea el Tor Browser el navegador para conectarse a la red Tor lo utilizan pues como el internet todo tipo de personas ¿vale? tiene unas capacidades anonimizadoras que se pueden utilizar pues desde un espía en no sé dónde que tiene que mandar una información o visitar una página sin dejar rastro a un periodista que está haciendo una investigación a una persona disidente en un país no democrático ¿no? o ultra democrático ¿no? porque lo digo porque como bueno estamos entre gente que probablemente no somos el ciudadano medio que se informa exclusivamente por televisión ¿de acuerdo? pero bueno está toda esta leyenda negra de que el deep web las drogas ilegales y yo para que lo uso ¿vale? como os decía al principio cuando cada vez que hacemos un solo movimiento digital cada vez que buscamos una página o mandamos un correo o mandamos un mensaje dejamos un rastro digital alguno de esos números o identificadores como un correo electrónico que están intrínsecamente ligados a nosotros por todo el uso que les hemos dado ya ¿de acuerdo? dejan rastro ¿de acuerdo? dejan rastro pues desde internet hasta la NSA que lo está guardando todo ¿vale? el CNI servicios de inteligencia Google todos estos proveedores y entes pues van recopilando estos datos ¿no? uno recopilan más recopilan quién le escribió a quién y otros recopilan qué le mandó incluso ¿no? qué le escribió a qué hora y qué vídeo le mandó ¿vale? el caso es que dejamos un rastro ¿vale? lo voy a buscar porque se alucina me voy a quedar bloqueado así ¿sigo? seguimos online uy espera espera Antonio espera que voy a cerrar aquí algo porque acabamos de tener aquí un quiebre Linux 0 de mal configurador es decir bueno si lo ponéis si lo puedes buscar tú por ahí Arturo mientras yo voy hablando guay si buscáis a all public database o search a all search public database resulta que a all a all la compañía a all gringa tenía un buscador como tiene Google resumiendo vale voy a ir un poco al grano para que entendáis de qué va esto del rastro ¿vale? entonces a un determinado punto no se sabe muy bien cómo a all hizo públicos los datos que tenía de su buscador la base de datos de su buscador con las búsquedas de los últimos seis meses que se habían hecho en su buscador por parte de cualquier usuario del planeta por suerte no venían los IPs o algún dato más personal digamos de las usuarias solo vienen números pero la cosa es que hoy por hoy hay un buscador en el que tú puedes no sé si ahí lo podéis encontrar búscalo Arturito en la página de mstartpage que es un buscador ahí hay un clic para que lo dice ¿por qué usar un buscador anónimo? y dice por el caso de a all bueno el caso es que hoy por hoy tú puedes entrar al buscador y pinchar cualquier hacer cualquier búsqueda ¿vale? y te devuelve un identificador del usuario un número y las palabras de búsqueda que hizo y son clicables es decir tú puedes clicar sobre el usuario y entonces clica sobre el usuario y te salen todas las búsquedas que hizo ese usuario en a all ¿vale? y si clicas sobre la palabra te salen todos los usuarios que han buscado esa palabra ¿de acuerdo? si buscas breakfast London o tea best coffee in the world no pasa nada pero si buscas pornografía rara y o cosas rozándolo ilegal ya no es tanta broma no sé si si lo habéis podido ver por ahí no estaría bueno no ¿no lo habéis encontrado? mira dame un segundo que lo busco aquí start page bueno el caso es que lo mismo hace Google la vez que hacéis una búsqueda con un buscador como Google Google anota desde donde la hacéis que os lo estáis buscando la hora ¿vale? que habíais visto en el YouTube si estáis logueado hace media hora toda esa información la tiene y la va juntando start page web search otra vez cuidado la maldita de tan inteligente que es la esquina me va a acabar rompiendo la conexión vale start page es un buscador que no que no recoges los usuarios how we protect you aquí abajo debería estar mirad os lo voy a mandar porque si no esto es un lío no den la leche os lo mandamos por el correo ¿vale? pero el caso es este que tú hoy por hoy puedes ir a buscar las búsquedas que hizo la gente durante esos seis meses por suerte anonimizadas pero bueno o sea todo un lío lo mismo pasa con gmail que las que no habéis estado lo digo así en cuerpo cada vez que escribís algo en gmail o recibís algo gmail escanea automáticamente es una máquina no es una persona que lo hace escanea toda vuestra comunicación extrae palabras clave palabras que ya habéis dicho palabras recurrentes y con esto va haciendo vuestro perfil de consumidora ¿vale? con esto después google google lo que hace es vender nuestra información y no solo eso y como lo hace es cierto es que vende la información y como lo hace es decir pues después en todas esas cosas no es casual que os salga esa búsqueda que hicisteis en un aliexpress para seguir con la empresa después cuando entráis a una tienda que no tiene nada que ver cuando entráis a leer algo en fauntines ¿no? os sale allí el drone el drone que estuviste buscando madre mía bueno esto todo es este juego ¿no? vale lo mismo hace con el buscador ¿de acuerdo? entonces volviendo al Tor fundamentalmente el otro uso que tiene y que es el uso digamos más común y más de diario y para el que nosotros estamos recomendando que lo utilicéis es para buscar cuando hagáis vuestras investigaciones ¿vale? si lo podéis usar en base diaria mejor porque lo que hace el Tor es digamos aquí donde pone Tor Client somos nosotros ¿vale? y nosotros vamos a ir a ver pues la página del INVEC que es Destination ¿ok? entonces al utilizar el Tor Browser lo que hace es nuestra comunicación va con un cifrado pues muy fuerte se conecta al donde pone Entry Guard no sé si veis mi mouse no lo veis ¿verdad? no, sí, sí se ve ok Entry Guard vale entonces digamos que en cada paso de estos va perdiendo una capa de cifrado por así decirlo bueno independientemente de eso nosotros para que os hagáis una idea nosotros aquí en este en Alangar tenemos una IP del router con el que nos conectamos que es la 129 168.0 ok el Tor lo que hace es nosotros nos conectamos a la red rebotamos dentro de la red en un par de computadoras y salimos por lo que llama el Exit Relay a la página que estamos visitando evidentemente la página que estamos visitando y todos los puntos que haya en medio es decir nosotros vale salimos por el Exit Relay imaginaros que está en Suecia ¿vale? nosotros estamos visitando una página que está en Japón ok después desde Suecia va a tener que ir a un router central en Suecia de ese router irá a un en Europa y hasta conectarse a un cable de fibra óptica gordo que va por no sé dónde y llega hasta Japón ¿vale? todo ese tramo las empresas los servicios van a datear que nosotros nos estamos conectando desde la IP del Exit Relay ¿vale? con esto ya evidentemente no analizamos nuestra señal nuestra posición y todo de un golpe pero ya de entrada nuestra IP figura como otra ¿vale? entonces en la línea de lo que hablábamos el otro día cuando empezamos una investigación en sí misma es algo de lo que desconocemos los pasos siguientes que vamos a ir dando nosotros podemos empezar a investigar un vertedero sin saber quién es de repente sabemos quién es sabemos que esa persona está conectada con no sé quién todo puede ir más lento más rápido ¿me tengo que ir? nos vemos a la siguiente ¿vale? entonces ¿por qué usar Tor? pues precisamente para eso porque de entrada nosotros no sabemos dónde nos va a llevar una investigación online previa a ir a ningún sitio entonces cuanto más rastro nuestro cuanto menos dejemos cuanto más podamos omitir de ir soltando por ahí mejor quería enseñaros una bien esto el Tor no me quería detener mucho porque hay mucha documentación sobre todo si ponéis how to use Tor o best Tor best practices lo único que deciros es que podéis cambiar la IP desde la que os conectáis aquí en la parte superior hay la cebollita y como veis dice Tor circuit for this site está haciendo este recorrido ¿vale? desde mi navegador después va a una computadora entra digamos a la red por una computadora en Holanda pasa por una computadora en Rusia eso no lo estamos viendo vuelve a Holanda ¿vale? y desde Holanda sale el internet ¿ok? y va a la página a la que yo estoy yendo aquí securityaffairs wordpress.wp.com ¿vale? se puede cambiar la identidad ¿vale? se puede cambiar la IP si queréis de vez en cuando para ir cambiando la IP desde la que os conectáis y con esto pues ir separándoos más vosotros de la búsqueda que estáis haciendo ¿vale? recomendación dejar de usar el Google como buscador Firefox es un buscador de uso corriente que funciona muy bien que es de código abierto y que además supongo que en el Chrome también lo podéis hacer pero podéis configurar el buscador aquí sí, aquí arriba también claro que yo generalmente no tengo este cajetín de search ¿vale? podéis configurar como buscador por defecto el DuckDuckGo no sé si lo usáis previamente es el buscador que tiene el Tor Browser por defecto y es un buscador que igual que StartPage no recoge los datos las IPs de la gente que se conecta ¿de acuerdo? de todos modos para una investigación mi recomendación es que utilicéis distintas fuentes que no os quedéis con la búsqueda de Google porque Google aunque se supone que en Google está todo lo cual no es cierto Google tiene un algoritmo funciona de una manera y es un buscador comercial no da los mismos resultados que da DuckGo por orden ni que otro montón de buscadores ¿vale? una pregunta Pablo si hay dígame mira que abro aquí el chat a ver aunque si hay mucho ruido te puedes conectar claro si no te preocupes ¿en qué sentido se filtra? pregunta Pablo si se filtra el contenido que se busca en DuckDuckGo si da el mismo número de resultados dices sí 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 a ver es como yo recomiendo usar las dos también buscar Google desde Tor pues está usando el Tor Browser ya te separa a ti de la búsqueda ¿de acuerdo? porque Google está recibiendo una búsqueda desde Holanda en ese caso no desde Barcelona yo os voy a pasar ahora un un proyecto que se llama OSINT Framework el OSINT es el Open Source Intelligence que sería toda la búsqueda de inteligencia a través de de fuentes abiertas ¿de acuerdo? y es una herramienta básica de ingeniería social que es una herramienta básica de investigación es decir el engaño no es engaño pero el el no necesariamente bueno sí la investigación se puede hacer de muchas maneras desde llamando y haciéndote pasar por por fulanito llamando a la empresa haciéndote pasar por qué sé yo por un contratista hasta eso usar el Tor Browser para que tu IP no sea la tuya en fin en esta página que os voy a pasar OSINT Framework de hecho es .org tenéis un montón de buscadores de fuentes varias para para hacer vuestras investigaciones siempre usando el Tor Browser para no para no dejar vuestra IP ¿no? os lo descargáis de la página que está en el pad torproject.org dicen que va más lento algunas veces va más lento porque aquí siempre estás a expensas de los relays a través de los que te estás conectando si las también algo muy curioso del Tor es de cuando lo ha usado Google te detecta que está haciendo algo raro con las IPS y los relays y cada búsqueda te pregunta si eres un robot y te hace meter captchas y te pone muchas trabas a la hora de adoptar Tor Browser cuando es así se tira uno del DuckDuckGo y hace las búsquedas allí DuckDuckGo no te da ningún problema ¿qué ocurre? que sí que es cierto que como con todo como tiene unas capacidades de anonimización permite también hacer cosas anónimas pues que son molestas para algunas webs o para algunos servicios o es decir al tú poder generar un instalar un servidor conectarlo a la rector podrías hacer ataques desde allí a webs y sería no localizable tu servidor entonces generalmente Google y no sé cómo se llama este este servicio enorme que se llama no sé cuánto Share que es como una protección para las webs bueno básicamente cuando detectan IPS que proceden de la rector que son nodos de salida bloque te banean y no para eso es precisamente que puedes hacerlo lo que te os decía arriba cambiar a una nueva identidad por ejemplo no lo voy a hacer porque si no voy a tener que cargar aquí un montón de cosas después y esto ya está bueno le das a nueva identidad se vuelve a abrir el navegador y tienes otra IP tienes otro 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 camino entre servidores bueno sin entrar mucho más allá en esto las que llegáis nuevas no sé si os lo comenté en el correo lo que hemos dicho es de hacernos un correo electrónico todas en tutanota ¿vale? forma parte de este compartimentalizar y es un concepto que deberíamos tener así como siempre muy presente de ir compartimentalizando la información compartimentalizar las identidades aunque parezca una locura pero lo que es una locura es tener un solo correo electrónico ¿no? dice uno porque voy a tener más y yo yo pregunto ¿por qué no tener más? es decir tenemos uno para solo usar uno para que todo sea más sencillo pero eso también lo hace como un lugar en el que está todo y si le pasa algo o si ese todo acaba en manos de alguien pues tiene todo ¿no? a niveles de investigación pues yo no soy un experto pero y a niveles de archivo por ejemplo una política de backups te dice que tienes que tener separada la información ¿vale? es básico para que no se queme ¿no? si se te quema la casa que no se te quemen los dos backups bien no sé si sabéis la política de contar lo justo o no sé cómo se dice esto en castellano pero en las organizaciones no todo el mundo sabe todo ¿vale? entre otras cosas para poder tener denegabilidad plausible para que no implicar generalmente a los que mandan ¿de acuerdo? para que el marrón se lo coman los de abajo y entre otras cosas también para tener esas distintas unidades operando sin necesariamente toda la información y por lo tanto haciendo una cosa en concreto algo que a nosotros nos sirve esto es precisamente para tratar de pues eso de amortiguar el que si en un momento dado se compromete un disco duro nuestro pues sabemos que tenemos una copia afuera y si se compromete un correo electrónico tenemos cómo recuperarlo yo digo os voy a enseñar aquí un respecto al correo electrónico y para las que venís nuevas como que lo hemos dicho es muy corto es interesante tener una cuenta de correo electrónico para cada investigación que puede parecer una locura una cuenta de correo electrónico que me he creado para comunicarme con todos ustedes tengo mi cuenta en Tutanota que está en mi web Shose Quiroga pero voy a empezar a comunicarme con ustedes con una que es esto es solo para que practiquemos lo ideal sería que si alguno de vosotros se va a meter en una investigación de lo que tiene allá la de casa vamos a empezar a tener contacto con gente vamos a empezar a contactar gente por la calle o cuando vayamos a volar nuestro globo con nuestra cámara o cuando vayamos a coger unas muestras en el río al lado de la depuradora ese alien nosotros de entrada no sabemos si es una persona que está en contra de ese vertedero o si es una persona que vive de ese vertedero o es una persona que vive de ese vertedero y está en contra de ese vertedero pero como no como los casos de las fotos anteriores y pues no tiene mucho sentido que yo le diga yo me llamo Shose Quiroga le puedo decir que me llamo Emiliano que también es cierto que me llamo José Emiliano pero quiero decir que hay que ser precavido cuando investiguemos sobre todo una cuestión de estas pues porque hay intereses económicos grandes en medio y hay gente que no tiene escrúpulos ningunos porque está haciendo este tipo de cosas entonces lo suyo es pues ir creando estos compartimentos entre nosotros y nuestra persona investigadora o nuestras personas investigadoras que va a hacer que nos va a proteger a nosotros va a proteger a las fuentes futuras ¿vale? entonces una recomendación que nosotros hacemos con esto de Tutanota precisamente es para que si vosotros encontráis a alguien en medio de vuestra investigación recomendéis que se haga una cuenta en Tutanota para comunicarse con vosotros para que él deje de comunicarse con una herramienta que lee todos sus correos ¿vale? y que queda registrado en los servidores de Google ¿ok? que además Google obviamente es proclive a entregar estos datos en varias formas a pues las autoridades o a quien sea a quien sea no pero vamos que hay casos de hay jurisprudencia previa ¿no? entonces hasta ahí lo del correo el correo Tutanota tiene la ventaja de que entre Tutanotas y de punto a punto la información va encriptada ¿vale? sin tener que hacer nada extraño nada hacker simplemente que el otro correo sea de Tutanota el sistema automáticamente lo detecta y lo envía a cifrar además permite que os enviéis correos encriptados con gente que no tiene Tutanota con una password común investigadlo haceros el correo probar con vuestro otro correo enviaros un correo cifrado con vuestro correo porque bueno en un momento puede ser útil vale y ahora yo quería pasar al tema serio como os decía no vamos a hacer unas sesiones así como hacíamos antes específicas de seguridad de atemorizar al personal pero sí tener en cuenta que todas las comunicaciones digitales son monitorizadas y que o son cifradas o son leídas ¿de acuerdo? el cifrado no es una no es una panacea ni es una herramienta definitiva y anti todo es más lo que hoy está cifrado seguramente en 5 o 6 años con el aumento de la capacidad de procesado de las computadoras se pueda descifrar todo ¿vale? todo así entonces de hecho todas las agencias están guardándolo todo para cuando sea posible descifrar en tiempo real nos sirve ¿vale? y como os decía dependiendo de quien sea el adversario o la adversaria pues nos sirve también porque probablemente no tenga la capacidad para descifrar un correo cifrado con PGP que se yo ¿no? bien todo esto depende fundamentalmente de dos cosas una de los equipos que utilicemos ¿vale? qué tipo de software utilicemos qué tipo de hardware utilicemos y muy principalmente de las passwords que utilicemos ¿vale? no tiene mucho sentido utilizar un correo electrónico encriptado si comparte la misma password que todo el resto de servicios que tenemos y hay un montón de servicios que son fácilmente hackeables ¿no? voy a ir directamente tengo que hice un diagrama aquí hoy que le he llamado password ¿la veis? la página no sé si lo habéis visto que me ha salido un mensajito en la parte superior del Tor que dice maximizing Tor Browser puede facilitar a las websites determinar y monitorizar el tamaño o sea determinar el tamaño de tu monitor lo cual puede ser usado para trackear recomendamos que dejes la pantalla de Tor Browser en su tamaño original es decir lo del tracking es una locura y luego ya me paso al password es que lo del tracking llega hasta ese punto es decir cada vez que nos conectamos el browser está mandando info hacia donde se conecta diciendo soy un Firefox 54.1 en un sistema operativo Fedora en tal sitio con este IP ¿vale? o sea no es como el Tor Browser ya anonimizamos no, no anonimizamos la IP ¿de acuerdo? o sea pero ya es bastante para nuestras investigaciones para empezar nuestras investigaciones online ¿vale? y es poquito a poco no sé si bueno lo puedo pasar yo por ahí passwordmeter.com lo pongo aquí no lo pongo aquí vale vale lo pongo aquí vale mira lo que pone ahí el 80% el 70% de los passwords yo he tenido varias passwords así de este tipo son de este tipo ¿no? cuatro letras cuatro o seis letras y un par de números en el mejor de los casos los números van al principio y además incluye algún símbolo tipo generalmente arroba o armadilla como he hecho yo en los ejemplos de abajo si os fijáis después está la otra gama de passwords que parece muy fuertes que son las de cambiar una letra por un número no son tan fuertes como parecen y son dificilísimas de recordar vale y luego están las passwords que parece medio de broma pero que son las más fuertes y que son muy fáciles de recordar vale ahora voy a pasar aquí al password strength este un password checker para ver cuánto le llevaría a una computadora romper un password de estos vale pero como veis las de abajo son cuatro palabras cuatro o cinco palabras fáciles de recordar utilizando mayúsculas y minúsculas con algún número y algún símbolo de acuerdo bueno los pasos si os parece directamente no sé que tenía copiado ahí pero voy a copiar este sentido común antílope bueno primero voy a poner peric 96 ok peric ay este no es el mejor aquí no lo vais a ver a ver si el más técnico pasar el diagrama con el enlace el más escrito el más escrito el más escrito el más escrito ya viene ya viene ya viene ya viene marcat dígame tengo un problema yo estoy lejos de aquí dime yo tengo un problema de un problema no cojo el de las nueve pues creo que sea hasta el de las diez digo como a uno de ah vale vale ok ok si he escuchado el problema no entendía ok ok ya no lo dejamos para el próximo día esta parte eso sí si yo voy a abreviar voy a abreviar pero nos hemos ido ya porque creo que con la sesión a las nueve pero seguimos nosotros volvemos a conectarnos es muy interesante la sesión y vemos el final y veremos nada nada lo dejamos aquí ahora charlamos pero lo dejamos aquí yo me pongo las pilas con las tareas dale perfecto ok venga gracias un abrazo chao vale pues entonces vamos a ver aquí voy a poner el primero peric 69 dice tu password sería roto en 12 días supongo que con una computadora cualquiera vale o sea con una compu como la que tengo yo aquí eh antílope tres meses antílope cambiándole las letras por números que parece súper fuerte tres meses vale y luego vamos a probar esta última de acá tres cinco coches azules sin caballo vale alcerisco almohadilla almohadilla alcerisco por ahí en medio le metemos dice diez mil centurias vale eh creo que no hay mucho más que decir no o sea paswords sencillas de recordar o sea y aparte todas tenemos frases que solo te las decía tu abuelo o estas cosas así de familia joder puedes usar dos palabras de esas de familia pero no digo el apodo que os llamaban vuestros padres estoy diciendo cosas más particulares que no haya manera de que estén por ahí y un par de palabritas más así graciosas que tú te vas a acordar seguro asterisco almohadilla o interrogación interrogación slash y ya tienes una password muy potente vale dicho esto ¿qué es lo que ocurre? que lo que no podemos hacer es utilizar una password para todo o sea el problema gordo no está en que usemos el password el mismo en sitios grandes que tienen un montón de dinero invertido en seguridad como puede ser Gmail como puede ser Instagram Twitter Facebook que son también unos objetivos directos y masivos de la comunidad hacker planetaria el problema es si utilizamos el mismo password en servicios como los que ponen aquí debajo de Facebook aquel foro aquel for aquel aquello o sea estoy seguro que hay sitios que habéis compartido la password que ni os acordáis que os habéis registrado cosa que te dices que no te hay registrese usted metes el password tienen los WordPress desactualizados no pueden invertir porque son proyectos chiquititos lo mismo que dicen nosotros por eso nosotros entre otras cosas no tenemos usuarias en un servicio nuestro porque no tenemos la capacidad para mantener la seguridad de eso ¿de acuerdo? y que vuestros pasos que muchas veces son el mismo que el Gmail no queden comprometidos bien entonces lo suyo sería utilizar un password por servicio tenemos muchos servicios esto puede parecer una locura entonces una recomendación inicial que yo hago es ahora que vais a tener dos correos electrónicos ¿de acuerdo? hay uno que es el principal el que traéis de atrás que es el Gmail que ese es el sitio de recuperación de cualquier cuenta que os hackeen de las otras ¿no? a priori es decir si os hackean Instagram Twitter Facebook el foro aquel o el foro no sé cuántos y queréis volver a entrar o queréis anularlo el correo que tenéis de recuperación es aquel si el servicio es serio para cambiar el password te mandará un correo a tu correo o sea te mandará te dirá espera un segundo confirme su correo anterior para cambiar el correo te dirá no, no confirme lo en el anterior bueno vale entonces lo suyo es tener una password bien potente en el final de todas esas cuentas es decir el lugar de recuperación de todas esas cuentas ¿cuál es? ¿dónde las tengo? en Gmail vale pues la cuenta de Gmail por el amor de vuestras familias ponerle una clave gorda vale fácilmente recordable ahora vais a tener un segundo correo electrónico vale un segundo correo electrónico que es cifrado pues ponerlo como correo electrónico de recuperación del otro Gmail pues si si ocurre una hecatombe con Gmail será una hecatombe gorda gorda porque están todos los colegios del planeta les están dando los servicios Drive y todo esto con los dominios del colegio vale hay dos maneras de gestionar claves muchas claves ¿cómo se llama? él hay un experto en seguridad gringo que a mí me cae un poco raro por esta cosa que decía esto que voy a decir ahora pero en realidad tiene mucho sentido él lo que hace es tiene sus claves anotadas en un papel duplicado duplicado perdón uno en casa uno en un lugar fuera de su casa y uno lo lleva siempre en su cartera yo cuando lo escuché la primera vez me parecía una locura su razonamiento es en línea en corto es es la única manera que tengo de saber si mi base de datos de passwords me ha desaparecido ¿no? por un lado y por otro lado si me ha desaparecido y me desaparece mi cartera me voy a dar rápido cuenta tanto si me desaparece la cartera como si me desaparece de la cartera ¿de acuerdo? y esto ya hace que yo automáticamente vaya a cambiarlas existen gestores de passwords y equipas X la gran ventaja es que te permite utilizar unos passwords enormes una distinta para cada uno y no tener que recordar ninguna ni tener que teclearlas de cada vez porque si las tienes en un papelito tienes que teclearlas a mano ¿no? yo es el sistema que utilizo cuando empecé a utilizarlo hace años me parecía o sea me sentía muy frágil al hacer porque al final tú estás dependiendo para tus passwords de un archivo digital ¿vale? ¿cómo entrar a tu correo? bien yo lo que lo que he hecho es hay cuatro o cinco claves muy largas del tipo salir y entrar hasta Pekín que yo me sé de memoria varios correos electrónicos la cuenta de Twitter hay varias cosas que yo me las sé de memoria ¿de acuerdo? pero luego hay una infinidad de servicios la página de Limbeck la página de Voices la página de no sé qué la cuenta de Twitter la cuenta de cuatro cuentas de cuatro proyectos de Twitter la del servidor el cpanel el otro servidor el servidor de Limbeck que está aquí o sea son un montón de passwords un montón de passwords ¿no? todas esas son además de 300 caracteres entonces yo lo que hago es primero que cuando voy a acceder o sea ese miedo de depender de un archivo digital que eso es quita yo tengo un pendrive de metal que va siempre con mis llaves y ahí llevo mi copia y lo tengo triplicado entonces no hay posibilidad de que mis passwords desaparecen bueno un pulso electromagnético tendría que cerrar uno en una cajita de Faraday por si acaso si un pulso electromagnético de nada sirve la cuenta entonces para ir a usar cuando yo me voy a usar un servicio digital lo tengo que hacer en una computadora por ende enchufo mi pendrive meto mis passwords copio pego meto una password que es la gorda de mi gestor de passwords dentro se abre y ahí están mis 50 claves enormes yo me tengo que loguear copio pego y cierro el gestor ¿de acuerdo? mi recomendación es que uséis un gestor de claves ¿vale? pero también es mi recomendación porque es lo que uso yo la del papel cada vez me gusta más ¿vale? si no tenéis muchas claves ¿de acuerdo? lo que sí que os recomiendo es que cuando empecéis a hacer vuestro cambio de claves o cuando empecemos a usar alguna herramienta que va a requerir que generemos alguna clave nueva ¿vale? para cifrar contenedores cosas así para transporte de información anotarlas siempre sí o sí ¿de acuerdo? anotar los pasos anotarlas hasta que os la sepáis anotarla hasta que la hayáis metido siete veces y os la sepáis porque sí o sí una de cada tres la vais a se os va a ir se os va a ir era como mayúscula era como minúscula como era maldita sea maldita sea ya la perdí entonces me hago una cuenta de correo le meto una password nueva la anoto y no seamos locos ¿vale? en un libro en casa no lo va a coger nadie ¿sabes? de momento no somos nadie no hemos hecho nada ¿vale? que lo requiera quizá en el futuro sí pero entonces ya lo veremos cómo hacer ¿no? pero eso o sea lo mínimo 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 que podéis hacer es seguir el esquemita que está ahí de usar una clave que os dé la gana si no queréis usar más de tres por lo menos haceros estos dos firewalls con el correo electrónico que tenga una clave gorda y con el tutanota que tenga otra clave gorda que sea la recuperación del otro y la clave del tutanota la anotáis y la ponéis y estas tres incluso estas dos las anotáis en un papelito y lo tenéis en casa ¿vale? porque si no todo lo demás no tiene mucho sentido ¿no? es cierto que todo esto tampoco tiene mucho sentido si usamos un Windows 10 probablemente o un Mac OS Sierra pero bueno digo por porque las marcas ya tienen un precedente de haber colaborado y haber entregado datos y haber hecho cosas así y porque el código de sus sistemas operativos no es verificable ¿no? porque yo digo que sean más más empresas pero no no sabemos lo que tiene dentro sumado a que generalmente el uso de esos sistemas operativos lleva a que instalemos la suite de Adobe pirata descargada de no sé sabemos muy bien dónde el Premiere de Adobe el Capture One y el otro todo pirata ¿no? con lo que claro todo esto del cifrado de la investigación de tratar de ser privado de no dejar datos por ahí si estamos usando pues eso software que viene de cualquier sitio pues es conflictivo vamos a dejarlo ahí ¿no? y creo que nada más en realidad era solo esto así que empecéis a usar el Tor Browser y nada menos y nada menos entre otras cosas porque bueno porque hay toda una parte de ¡ah! maldita sea nada más y nada menos no esto lo voy a lo vamos a ver aquí un segundito lo pongo en el pad ¿vale? tanto DuckDuckGo todos los buscadores tienen lo que ellos llaman operadores o tienen una sintaxis determinadas que hacen que las búsquedas sean más refinadas ¿vale? vosotros podéis buscar una palabra vertedero en DuckDuckGo y os va a salir un montón de información ¿vale? hay maneras de lo pongo aquí ya en el chat ¿vale? así ya los tenéis guardaros esto porque la mitad o sea casi todo prácticamente todos estos comandos que salen aquí sirven también para Google muy rapidito ¿no? lo leo leo lo que pone aquí ¿no? dice en ejemplo si vosotros en el buscador ponéis perros y gatos gatos y perros gatos gatos perros cats dogs saldrán resultados gatos y perros ¿vale? si va entre comillas cats and dogs saldrán resultados en los que esas 3 palabras estén juntas este creo que es el comando que todos conocemos el de las comillas ¿no? el de ponerle comillas entonces tienen que salir juntas las palabras en esa página para que la indexe el buscador cats menos dog cats espacio menos dogs dice saldrán menos resultados saldrán menos perros en los resultados ¿no? si le pones menos en dogs si le pones el más evidentemente al revés ¿no? y aquí llegamos a lo potente de todo esto ¿no? cats espacios file type dos puntos pdf nos va a dar resultados nos va a sacar pdf en los que aparezca la palabra cats esto es muy potente porque si lo sabéis con el siguiente comando que es en este caso dogs dogs site dos puntos example punto com dat todas las páginas dentro de esa página es decir por ejemplo queremos buscar lo que dice sobre vertederos en el país por seguir con el mismo de antes ¿no? pues escribiríamos vertedero espacio site dos puntos elpaís.com entonces dat.go nos va a dar los resultados va a hacer una búsqueda dentro del país ¿de acuerdo? no va a buscar en el resto de webs del planeta no va a buscar solo en elpaís.com lo podéis combinar el de arriba el de file type es decir podéis buscar los pdf que haya en el país como veis podéis buscar pdf docs xls y yo creo que hasta jpg si ponéis file type jpg también os da los resultados en imágenes y las otras pues un title y null es para buscar que las palabras que buscamos estén en el título o en la url escrita os voy a pasar este y os voy a pasar el de google porque hay muchos más comandos que son los que creo que son más interesantes para que al final con esto lo que se hace es ahorrar tiempo e ir bastante más al título también y ya para acabar una recomendación y una aclaración de lo que se considera deep web y lo que es deep web lo que se considera generalmente deep web que le llaman deep web es fundamentalmente a todo el contenido que está dentro de la red es decir una persona que vaya y busque en google deep web pues probablemente las 100 primeras que le salen el 80% va en esa línea el deep web es lo que está dentro de Tor y el deep web no técnicamente pero un poco más un poco más técnicamente es todo lo que google no indexa o lo que los buscadores no indexan ¿vale? y os pongo dos ejemplos con Daniel Ortiz hicimos un proyecto de homenaje a las empresas a empresas de a empresas norteamericanas que tienen que ver con la con todo el proceso de deportación de detención y deportación de personas emigradas a Estados Unidos corto corto la grabación aquí se me está guiando el disco duro lleno pues muchas gracias por esta última nueva sesión de los Gainet puedes seguir entonces lo que hicimos fue buscar no me